Bueno, buenas tardes a todos los que están acá en el aula magna de la Facultad y a aquellos que están siguiendo por YouTube, por el canal de la Facultad. Hoy es la jornada de cierre con las autoridades de la universidad, en el marco de la semana institucional que se hizo en la Facultad por Salud Mental. El 10 de octubre fue un domingo, entonces del martes a hoy estuvimos haciendo diferentes actividades. También hay una muestra en el patio de la Facultad que todos habrán podido visitar. Y bueno, hoy estamos acá con Mercedes Pérez, que viene para el de salud, con la enfermería, con el decano de Facultad de Psicología, Enrique Razal, y con el rector de la universidad, Rodrigo Arín. Paso la palabra para que se dé comienzo a la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Rodrigo Arín, el rector, y a Mercedes Pérez, la decana de Facultad de Enfermería, de visitar nuestra casa. Hoy damos un cierre, empezamos a dar el cierre general a la Semana de la Salud Mental. Bueno, esto creo que es algo a reflexionar, ¿no? Bueno, en el último periodo del gobierno exterior se aprueba la ley y el proceso del Plan Nacional de Salud Mental, y es un momento muy particular. Yo participo por primera vez porque recién ingresaba al decanato en una reunión que era una reunión muy rara. porque era el fin de un periodo de un gobierno y de ministerios y de referentes, delegados, y una incertidumbre de cómo continuaba algo que era una política política y de Estado, pero que tenía que tener algunas modificaciones. Entonces comenzamos a avanzar en un proceso con el freno humano puesto, algo así era. Con el ingreso del nuevo gobierno y la continuidad de algunos referentes, sobre todo vinculados al Ministerio de Salud Pública, comenzamos a retomar parte del proceso, pero con algunas perspectivas nuevas que ingresaban. Finalmente, hace poco tiempo atrás, se constituyen los grupos de trabajo vinculados al artículo 11 de la implementación del artículo 11, y un tiempito antes nosotros en el área de Ciencia de la Salud, una de las macro áreas de la Universidad de la República, trabajamos en el área con la Institución Nacional de Derechos Humanos, con los movimientos de usuarios, los movimientos familiares, las diferentes organizaciones sociales, y se fortalece enormemente la Comisión de Salud Mental del área, que elabora un trabajoso documento largo, están mucho tiempo elaborando, discutiendo, somos disciplinas diferentes, con concepciones diferentes, con técnicas diferentes, con perspectivas diferentes, que nos fuimos poniendo de acuerdo. A partir de ahí, este documento lo toma el CDC, el Consejo Electivo Central de la Universidad, se discute, se hace propio, lo aprueba, y empieza a desarrollarse una etapa a nivel de Universidad de la República. Uno de los elementos centrales de este documento estaba vinculado a una provocación, un desafío que teníamos los universitarios, que era, ¿cómo es trabajar, abordar, el campo problemático de la salud mental desde un nuevo paradigma? Es muy lindo el término, pero ¿qué es un nuevo paradigma? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se conforma? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo damos cuenta de nuestros viejísimos anhelos juveniles? Sería la pregunta, ¿no? De todo lo que hemos reclamado durante, quienes estamos acá mucho nosotros, siendo estudiantes, en este momento, de docentes, de egresados, y estudiantes de toda la universidad y de facultad de psicología. ¿Y cómo lo hacíamos en el ámbito del área de ciencia de la salud? A partir de ahí empieza un relevamiento de los recursos existentes, quiénes somos, cuántos somos, qué formación tenemos para poder pensar luego en procesos pedagógicos, contenidos, estrategias educativas para conformar ese nuevo paradigma y aquellos y aquellas que trabajen en ese nuevo paradigma. Después se nos ocurrieron muchas cosas, tuvimos muchísimas reuniones en distintos espacios para empezar a instalar una modelización. Yo lo contaba en la primera mesa, hay algunos intentos que hemos hablado con el director actual del Hospital de Clínica, Álvaro Villal, y con Sandra Romano también, que estuvimos conversando, de ir generando espacios para empezar a hacer algunas intervenciones disruptivas, para también trabajar y mostrar hacia el Estado todo que los universitarios reclamamos y hacemos algunas cosas. Eso todavía es un desafío para nosotros, ¿no? Hacer, realizar algunos pasos que tengan algunos giros, algunas novedades, mientras vamos elaborando este proceso. Bueno, muy rápido quiero plantear esto porque quiero ser breve. A partir de ahí empezamos a trabajar la posibilidad de tener nuestros delegados de los distintos órdenes en los grupos de trabajo que pudimos completar cuatro presencias que estamos empezando a nutrir los grupos y los grupos nos están nutriendo a nosotros y se constituye la Comisión de Salud Mental en el ámbito de Facultad de Psicología y decidimos armar un proceso que fue toda esta semana empezando con el Día Internacional de la Salud Mental y un proceso trabajando con usuarios, organizaciones sociales, técnicos, académicos, etc. Esta es la fotografía de hoy. Muy bien, en eso estamos. Ahora, como estamos en la Universidad de la República, me parece que tenemos la obligación de plantearnos algunas preguntas. El martes me invitan a una conferencia en el Ministerio de Salud Pública donde, yo comentaba en una mesa, participa el Ministro Lema del Mides, el Ministro Salina, Ministerio de Salud Pública, nuestra referencia de interlocución con el Ministerio que es por cíncula, también estaba Faropa, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y estaba el representante de la OPS. Bueno, ahí se abrió este escenario y los compromisos adquiridos a nivel político y de gobierno respecto al Plan de Salud Mental, a la Ley de Salud Mental y se hicieron, bueno, una serie de anuncios. Me fui de esa reunión pensando en tantísimas discusiones que hemos tenido de qué es la salud mental y me di cuenta qué mal que planteamos la pregunta, ¿no? Porque planteamos qué es la salud mental nos reconduce a una especie de el cero y la nada, ¿no? A una ontología, a un esencialismo. En realidad la pregunta sigue siendo cómo se constituye, cómo se procesa, cómo funciona esto que llamamos salud mental. Y empecé a recordar de estas discusiones que hemos tenido siendo estudiantes, siendo docentes, de qué manera o por qué razón creemos que tenemos un acuerdo de lo que es o cómo funciona la salud mental. ¿Por qué no podemos discutir cuáles son las condiciones que producen eso que denominamos salud mental? Porque estamos hablando de una ley y de un plan de salud mental y si no decimos qué idioma hablamos va a ser muy difícil conversar. Entonces me puse a pensar y me di cuenta que algunas de las cosas que tenemos que conversar nosotros son cuestiones prácticas, ¿no? Relevamiento de qué capacidades tenemos, un trabajo en los grupos de trabajo de la implementación del artículo 11, tener nuestro referente en el órgano de contralor, pero también preguntarnos sobre qué estamos trabajando. Creo que no es una pregunta baladí, es fundamental. Dicen algunos autores y de paso cañazo recuerdo y homenajeo a Gregorio Barenblit que acaba de fallecer en Brasil, Barenblit decía la enfermedad mental o los locos y las locas son de las condiciones de producción existentes, la riqueza y la acumulación de capital. ¿Por qué digo esto? Porque acá en el concepto de salud mental y ya termino, Nico, en el concepto de salud mental está en juego un nivel histórico, si nosotros no introducimos el devenir, capturamos, esencializamos, naturalizamos y convertimos en un plano de verdad la salud mental cuando es un absoluto constructo histórico social. Y cuando digo que es un absoluto constructo histórico social y termino, aludo a que nosotros pasamos del concepto de higiene mental al de enfermedad mental al de salud mental durante décadas. Nosotros empezamos a considerar nosotros, la humanidad, esto de la locura recién a partir se convirtió en un espacio médico y psiquiátrico recién por el 800 y se convirtió en salud mental por un problema de la segunda guerra mundial. un problema político no era un problema sanitario, era un problema político, sanitario también porque lo sanitario es político. Y a partir de ahí aparece un documento fundamental que se llama salud mental y ciudadanía planetaria creo, o ciudadanía global. Es un problema, la salud mental pasa a ser una tecnología fundamental de los modos de producción de subjetividad. Entonces, está lejísimos de un padecimiento mental o un trastorno mental. Se fue transformando en un problema de intervención de adecuación a los comportamientos esperables. entonces, ¿por qué hoy nosotros tenemos a los usuarios, a las familias, a la academia y a la política dentro de la discusión salud mental? ¿Y por qué tenemos que discutirlo? No es que sea malo, es bueno, pero es parte de un procedimiento resultante de acuerdos internacionales en organismos internacionales públicos, políticos, sanitarios, económicos, que tiene que ver con el comportamiento. ¿Cuál es el buen comportamiento y el mal comportamiento? Ahora, detener una ruta en la puerta de la unidad del mercado ¿es un mal comportamiento o un buen comportamiento? Entonces, la frontera entre reclamar derechos y ser alguien que tiene un mal comportamiento son a veces muy grises. Entonces, no convirtamos en un esencialismo ni en un método exclusivamente tecnológico una dimensión complejísima, social, política, económica, sanitaria, deseante, amorosa, de guerra, que compone esto que tan naturalmente y rápido decimos salud mental o psicopatología. Ojo al piojo. Nada más. Bueno, antes de darle la palabra a Mercedes Pérez quería decirles que pueden ir anotando las preguntas los que están acá, obviamente pasan, hacemos las preguntas para el intercambio y los que están siguiéndonos por YouTube ponen la pregunta en el chat y tenemos acá al compañero que va a ir interactuando con nosotros desde el chat en función de lo que vayan planteando. Le paso la palabra a Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, vengo en mi rol de alterno o algo así de Enrico que es el presidente del área de salud y en realidad para que el área estuviera representada me solicitó mi participación o solicitó la participación en el área y estoy aquí. Tampoco dejo de ser la decana de facultad de enfermería así que voy a meter un poco también el tema desde nuestra mirada, pero lejos de ser experta en este tema lo único que voy las cosas que voy a plantear tienen que ver con lo que estamos haciendo en el área de salud en relación a estos aspectos que acaba de mencionar Enrico sobre cómo hemos encarado el tema y también hacerles algunos comentarios desde enfermería que me parece que pueden contribuir en lo que tiene que ver con el enfoque y la mirada del tema de la salud mental sin duda un tema muy complejo sumamente complejo que abarca tantas dimensiones y tantas miradas como uno quiera y que se le pueden dar diferentes enfoques y que históricamente también ha sido utilizado de algún modo para definir algunos conceptos que realmente complican la comprensión del tema desde el área de salud hemos estado trabajando en lo que tiene que ver con salud mental con la participación de Berolavski como egresada en el área de salud bueno Enrico en su momento los decanos de la facultad de psicología pero también los otros servicios han tomado el tema como un tema prioritario y es un tema que está presente y ha estado presente a lo largo de muchos años en la agenda del área de salud por distintos motivos por distintos aspectos que había que de alguna forma tomar posición pero que marcan el valor que ha tenido para el área de salud el tema de la salud mental y el tema de la nueva ley y cómo trabajar en ese sentido desde las miradas interdisciplinarias y la formación de los estudiantes y la formación de los docentes y la elaboración de proyectos hemos estado entonces en ese sentido trabajando se conformó una comisión que después aportó y se sumó a una comisión central que el Consejo Directivo Central resolvió integrar y se han hecho múltiples tareas al respecto la visita de la comisión asesora del área de salud en las sesiones del área de salud en sí han sido muy frecuentes les diría que casi que una vez al mes tenemos el tema de salud mental sobre la mesa del área de salud y eso me parece que habla del valor que le estamos dando y del lugar que le estamos dando servicios de pronto que desde los preconceptos pueden estar muy alejados del tema de la salud mental pero que se han involucrado fuertemente en las decisiones y en lo que hemos resuelto en este espacio bueno ahora hay un proyecto importante que está en el orden del día de la próxima sesión del área de salud que tiene que ver con la confección o la propuesta de una unidad integral de salud mental que bueno lo vamos a plantear desde el área y bueno la idea es seguir procesando a nivel de la universidad la forma de poder estar implementando esa propuesta que nos parece de alto valor integrando al hospital de clínicas y a todos los servicios del área de salud cada uno desde el lugar en donde estén la idea de hacer la la encuesta también es otro de los aspectos que tiene muchísimo valor para el área de salud porque esto de saber quiénes somos dónde estamos y qué estamos haciendo respecto a esta temática a la interna de la universidad es un aspecto bien importante porque está como debido a esta situación de que es un tema que puede ser abordado desde muchos aspectos está como disperso en muchos lugares algunos movimientos y algunas actividades que estamos desarrollando y nos parece importante tener esa visión para poder dar una visión más integral y más universitaria en general y no de servicios aislados el concepto de salud mental como el concepto de salud en sí son difíciles si no los definimos claramente es difícil de saber cómo abordarlos y ahí estamos con esas situaciones de que cuando hablamos de salud pareciera que no tuviera nada que ver con el área social y esas son divisiones totalmente artificiales porque la salud lo social la tecnología estamos todas las áreas totalmente intercaladas y tendríamos que interactuar mucho más y en el área de salud mental también otro de los aspectos que la facultad que el área salud perdón ha trabajado es que ha puesto como punto prioritario para el llamado de cursos interdisciplinarios del área que se hace anualmente hay dos puntos que están priorizados y uno es el tema de COVID desde el año pasado y el tema de salud mental que son las prioridades para la selección de los cursos que se van a desarrollar puede ser totalmente anecdótico esto pero la realidad es que lo que pretendemos es que desde la formación los estudiantes vayan teniendo una concepción interdisciplinaria del abordaje de la salud mental y en este sentido y para terminar ya comentarles que desde la facultad tenemos mucho interés en el tema de salud mental y a nosotros nos importa mucho un aspecto de la salud nos importa todo el tema de la salud mental tenemos un departamento específico de salud mental en la facultad con un equipo docente que trabaja y que investiga al respecto pero lo que nos está preocupando mucho es el tema de los cuidadores de las personas que tienen padecimiento de la salud mental nos parece que no se puede tomar aislado el tema de los usuarios que requieren atención en la salud mental y la implementación de la ley sin pensar en cómo se va a abordar el cuidado de los cuidadores cualquiera de nosotros o cualquier persona que ha tenido una persona con un padecimiento de salud mental en su domicilio o en su entorno sabe el desgaste y lo difícil que es ese abordaje y cómo las familias tienen que reorganizarse y trabajar para poder estar atendiendo las necesidades de esas personas pero a su vez siguiendo con su vida cotidiana entonces la implementación de la ley de salud mental nos importa estamos trabajando en todos los espacios en donde se nos ha convocado hemos reclamado algunos espacios porque no se nos ha considerado como posibilidad de intervención pero de todas formas hay una mirada desde la enfermería en ese sentido que quería como plasmarla en esta instancia en que estamos en una jornada de salud mental seguramente vamos a seguir trabajando con facultad de psicología somos unos socios bastante frecuentes en muchos proyectos en varios espacios tenemos una mirada bastante similar en lo que tiene que ver con el abordaje de la salud no como ausencia de enfermedad sino como en base a los determinantes sociales y todo eso hace que podamos estar mirando y elaborando proyectos y propuestas en conjunto que seguramente seguirán adelante así que les agradezco la atención que han prestado en estos minutos y decirles que seguramente la actividad interdisciplinaria va a ser una de las herramientas que vamos a tener para poder encarar no digo la solución pero sí la mejora de las condiciones de la atención a la salud mental muchas gracias a todos bueno ahora para cerrar supongo que ya deben tener todo ya deben tener todas las preguntas ahí armadas le damos la palabra al rector Rodrigo gracias Alejandra antes que nada gracias Lecano por invitarme a esta mesa está claro que no voy a hacer un abordaje de la salud mental desde el conocimiento de la temática pero sí desde una mirada institucional y universitaria en un contexto además particular como que estamos viviendo en este momento en la asociación uruguaya en general lo primero es felicitar la iniciativa de tener una semana dedicada a reflexionar y pensar desde una perspectiva universitaria sobre el problema de la salud mental en clave además en foco de derechos humanos no es un contexto además habitual que lo estamos haciendo esto muestra también una facultad en movimiento y preocupada por temas constitutivos y básicos que hacen el bienestar de los uruguayos en un contexto en donde además tenemos desafíos emergentes y cotidianos vinculados al COVID y la presión y las tensiones que genera la interna universitaria instrumentar nuestras funciones básicas en este marco que no es menor por lo tanto quiero empezar reconociendo el esfuerzo de la facultad de psicología de construir un espacio de reflexión en este año 2021 sobre el tema de salud mental en un contexto emergente que tensiona para mirar cosas mucho más inmediatas lo cual no quiere decir que sea más importantes obviamente voy a intentar evitar cualquier aproximación a lugares comunes que ubique a la salud mental en primer lugar obviamente no voy a definir que salud mental sería un atrevimiento intelectual y está fuera de mi alcance en el plano de la reflexión tampoco señalar algo que todos tenemos en la mente que sin duda el problema de la salud mental es un rasgo constitutivo del bienestar de los seres humanos y que tiene expresiones distintas en distintos grupos y colectivos podemos pensarlo en términos de grupos etarios de la incidencia que tiene y las implicancias que tiene para la persona en su entorno a lo largo de su trayectoria vital podemos pensarlo también para grupos definidos por otras características por ejemplo privados de libertad donde la universidad de la república tiene instrumentos yo diría todavía embrionarios pero importantes para desarrollar actividades de extensión y de investigación en ese contexto y también de formación como tenemos a esta altura varias decenas de ciudadanos privados de libertad que son parte del cuerpo estudiantil de la universidad de la república pero donde más la expresión la forma yo diría casi que fenoménica en donde el problema de la salud mental emerge en estos contextos tiene dimensiones y gravedades particularmente relevantes cuando pensamos en este tipo de colectivos o pensando en nuestra vida cotidiana hoy los estudiantes que tuvieron que emigrar a esquemas de no presencialidad de no contacto social de estudiar a la distancia en todos los niveles de enseñanza en los últimos dos años previo a este encuentro charlamos entre algunos de nosotros hasta con anécdotas personales las implicancias que puede tener de largo aliento en el bienestar de las personas y de los jóvenes que muchachos y muchachas de 16, 17, 18, 20 años estén culminando su enseñanza secundaria o ingresando a una universidad virtual no por definición sino por construcción del momento y por la presión que nos generó este marco del COVID y que eso de alguna manera cercena los procesos de socialización en edades muy importantes para todos nosotros en este momento de alguna manera esas reflexiones también las hemos incorporado y hemos intentado algunas respuestas institucionales por ejemplo montando dispositivos de consulta y apoyo psicológico para estudiantes en este contexto y les comentaba a algunos de los colegas al comienzo hemos recibido centenares de consultas por parte de los estudiantes de estos dos años centenares lo cual demuestra y eso debe ser simplemente la punta del iceberg del problema aquellos que tuvieron la capacidad y la autonomía como para buscar ayuda en un contexto donde en realidad esto sigue siendo extremadamente desafiante por más que hemos recuperado algunos espacios importantes en esta materia sí me gustaría comenzar reflexionando sobre algunos principios básicos que guían el accionar y la misión de la Universidad de la República tenemos mandatos legales y constitucionales muy claros somos el principal ente público responsable de la formación de alto nivel y de la generación de conocimiento por supuesto acá hay socios públicos y privados que forman a alto nivel y que simultáneamente generan conocimiento pero hay un dato básico la Universidad de la República por historia por trayectoria por ausencia quizás de innovaciones institucionales en otras áreas políticas sigue siendo el 80% de la matrícula universitaria de este país y sigue siendo entre el 70 y el 80% depende del indicador que nos guste prefieramos usar de la generación de conocimiento y de la creación cultural del Uruguay eso nos ubica en un lugar muy particular somos como una simple constatación objetiva el núcleo preponderante de la actividad académica en dos generales y por lo tanto tenemos que asumir eso como una responsabilidad de liderazgo que no es una responsabilidad de monopolio es una responsabilidad de saber que lo que no haga la Universidad de la República es probable que no lo hagan otros actores ni públicos ni privados en este país en el caso en términos de formación generación de conocimiento y del vínculo de generación de conocimiento y de la formación con la sociedad o sea la extensión en su momento la ley la ley de salud mental que además hemos tomado una declaración que Enrico comentaba la propia Universidad de la República nos obliga también a nosotros en conjunto de aspectos que hacen a nuestros compromisos institucionales en ese aspecto la ley orgánica que tiene cosas muy sabias como su artículo 2 que solemos repetir en forma sistemática nos genera ese conjunto de elecciones también un conjunto de restricciones que quiero también terminar mi intervención señalándolas también porque es parte también de lo que tenemos que desde donde tenemos que pensar y reflexionar el accionar de la Universidad de la República vinculado al tema de salud mental en los próximos yo diría años que se están abriendo a partir de ahora en primer lugar somos la responsable de la formación de alto nivel entonces es la Universidad de la República la que tiene que identificar con claridad donde faltan recursos humanos altamente calificados que sostengan los procesos de atención sanitaria en general pero de salud mental con todas sus diversidades ambigüedades y discusiones en particular en ese contexto por supuesto que la Facultad de Psicología no es el único jugador institucional porque el problema de la salud mental hasta por lo que están planteando los colegas previamente trasciende solamente a los aspectos que se pueden enseñar o investigar en esta casa de estudios requiere enfoques interdisciplinarios pero hay un espacio de centralidad de la Facultad de Psicología no podemos pensar las políticas de formación de la Universidad de la República vinculadas a la temática de salud mental sin pensar en una Facultad de Psicología que ocupe el escenario central en esa discusión no exclusivo porque además no lo pretende y eso creo que es parte de las cosas sanas que ha hecho la Facultad de Psicología poner esta discusión en la órbita por ejemplo del Consejo Artículo Central por lo tanto la forma en que se articule y se van a entremezclar esos conocimientos deben descansar también en iniciativas como la presente en la propia Facultad de Psicología y desde el área de salud en general al respecto tenemos la obligación de hacer ejercicios en esta área prospectivos y comparativos pensar qué va a necesitar la sociedad uruguaya y qué tienen otras sociedades y otras comunidades que podemos nosotros tener dificultades por restricciones por ausencia de formaciones relativas debemos simultáneamente segunda función universitaria generar conocimiento novedoso auténtico conectado con el mundo en diálogo con diferentes actores y problemáticas locales y sociales por lo tanto investigar sí en salud mental no me voy a meter en la excursión de Enrico eso es la definición por supuesto pero asumiendo una mirada holística sobre la problemática esto es parte de lo que la Universidad de la República tiene que aportar conocimiento sustantivo que haga las políticas y que haga la problemática por supuesto investigar en salud mental que lo tiene que hacer la Universidad de la República puedo decir esta sí es una misión específica de la institución y presupone también involucrarse con los ambientes sociales e institucionales donde los individuos nos desarrollamos vivimos convivimos y nos sentimos reconocidos en este caso sin desmerecer los aspectos individuales finalmente sufrimiento en todas mental también pero en otras áreas también tiene un componente individual que es intransferible pero sin duda los entornos y la forma de socialización que tenemos es parte de lo que la Universidad de la República tiene que pensar razonar y aportar sobre cómo está incidiendo en un vector tan relevante del bienestar social como puede ser la salud mental y hay que hacerle vuelta a lo largo también de trayectorias vitales la infancia la juventud la vejez ¿cómo funcionan los arreglos institucionales para atender la problemática? el encierro por salud mental que la Facultad de Psicología ha cuestionado en forma sistemática ese arreglo institucional es parte de lo que tiene que estar en esos arreglos institucionales en la órbita de lo que se investiga cuestiona critica y se aporta al respecto esto hay que hacerlo sin prejuicios y con rigurosidad y compromiso manteniendo gente de investigación de largo plazo ¿qué es lo que hace bien una vida universitaria? la universidad solemos hacer bien lo que implica compromisos de medida en largo plazo articular programas de investigación diversos heterogéneos interdisciplinarios quizás no somos la mejor institución para dar respuestas de muy corto plazo porque no está por nuestro rol en este caso tercera función la extensión la extensión tiene un componente derivado de las otras funciones universitarias la extensión universitaria existe en tanto seamos capaces de generar conocimiento informados a alto nivel eso no quiere decir que tenga un lugar de subordinación quiere decir que el concepto de extensión universitaria se asocia al hecho que somos una universidad un espacio de generación y de formación a alto nivel en todas las áreas de la ciencia y la cultura esto hay que hacerlo la extensión presupone el vínculo con el el otro los otros y otras arreglas institucionales y hay que hacerlo sin instrumentalizar a nuestras contrapartes es una de las preocupaciones que hemos tenido siempre al respecto o sea de alguna manera es un diálogo que tiene que ser bilateral donde se aportan elementos provenientes de ambos lados pero que nosotros reivindiquemos nuestro espacio específico de universitarios pero construyendo vínculos de largo plazo en estas áreas y voy a terminar con una preocupación que creo que son las restricciones hay una tensión que vivimos los universitarios y que es intrínseca prácticamente al hecho de que una de nuestras funciones es aportar pensamiento crítico a la sociedad general y es la tensión de intentar hacer lo que entendemos que las políticas públicas no están así no tienen que hacer y esa tensión es muy demandante yo diría para la persona para las instituciones y para los grupos en general de los universitarios pero hay cosas que nosotros no vamos a resolver como universidad de la República podemos cuestionar universitariamente que otros no lo hagan pero nosotros por ejemplo un sistema de cuidados hemos hecho hemos cuestionado lo que sea ciertos procesos de montaje que en los últimos tiempos ha habido en el sistema de cuidados la Universidad de la República puede hacer eso puede generar problemas de hecho tenemos un chamó de las instituciones vinculadas específicamente cuidados pero no podemos salir a cubrir porque además lo vamos a hacer mal y las políticas públicas o abandonan o no priorizan pero si tenemos que ser capaces de nuestra autonomía nuestra capacidad crítica de señalar las carencias de las políticas públicas de la sociedad general y problematizar de cara al diálogo y al debate público estas temáticas lo que sí tenemos la obligación es ubicar la salud pública en un ámbito de centralidad como lo está haciendo la salud con propuestas concretas al respecto y que la Universidad de la República busque los mecanismos de darle estabilidad a esas agendas de investigación y de generación de conocimiento porque ese es el aporte medial que podemos hacer desde la Universidad de la República alimentando la extensión alimentando los procesos de formación y siendo simultáneamente un articulador con las instituciones desde nuestra autonomía y sin aceptar tampoco matrices de política que son parte de nuestro propio objeto de estudio de nuestra primera crítica también en el área de salud mental muchas gracias bueno no sé si hay alguna pregunta y podemos compartir igual a mí me gustaría decir algunas palabras como integrante de la Comisión de Salud Mental asesora del área yo me integré en pleno proceso de pandemia pero la Comisión de Salud hace más tiempo que viene trabajando de hecho estuvo en todo lo que fue el proceso del constructo hacia la ley de salud mental en el 2017 pero yo me integró a trabajar en el momento que en plena pandemia surge el comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos denunciando a nivel de lo que pasaba en el Bilar de Bo y como determinadas actividades y decisiones tomadas en función de la pandemia y el COVID podían estar vulnerando los derechos de aquellos usuarios y pacientes que estaban en el Bilar de Bo a partir de ello en consulta con el área que nos dejan trabajar siempre proponemos y nos dicen vayan y trabajen empezamos a ver aquellas carencias y retrasos que teníamos en cuanto a la implementación no solo a nivel nacional sino también nosotros como universitarios y creo que en ese trabajo que nombraban que venimos haciendo que fue un proceso lo que queda claro y así lo toma y lo decide el Consejo Directivo Central el 23 de junio del 2020 es que nosotros también como universitarios necesitamos hacer ese cambio de paradigma en nuestra formación tenemos una ley sumamente nueva que cambia que forja otro paradigma una ley que plantea un abordaje en el campo de la salud mental de manera interdisciplinar de manera transdisciplinar y así lo toma la universidad pero sobre todo plantea a mediano plazo el cierre de algunas instituciones donde nosotros tenemos que forjar nuevos conocimientos y poder ir en ese camino hacia nuevos dispositivos alternativos de abordaje en salud mental y eso de alguna manera lo que nos lleva es nosotros nosotros también necesitamos reformarnos en consonancia con ese nuevo modelo un modelo que este de alguna manera este se desprende del modelo asilar para pasar un modelo comunitario de atención y la propia ley plantea la inclusión social en ese camino de aquellas personas que estén en el campo de los problemas de la salud mental entonces la universidad toma eso y está bien bueno el proceso que se empieza a hacer donde entendemos que no es solo facultad de psicología facultad de medicina facultad de enfermería en primer lugar es el área de la salud pero también con la apertura y así quedó establecido en la resolución de ir hacia la creación de una unidad de salud mental integral de toda la universidad donde pueda ser transversalizada por los distintos conocimientos de los diferentes servicios y disciplinas universitarias el área social es un gran aliado en nuestro trabajo como otras áreas como ciencias con bellas artes desde el área social tenemos pila de proyectos juntos y en conjuntos en dispositivos en territorio o sea poder esto de reformarnos es esto poder estar en territorio en consonancia con un nuevo paradigma forjarlo implica poder nosotros construir nuevos constructos académicos hacia ese nuevo paradigma porque para nosotros es nuevo entonces este zafarse del estigma también que siempre hablamos también es un trabajo hacia adentro de la universidad entonces en ese sentido me parece que venimos en un proceso sumamente productivo hoy por hoy en ese grupo de trabajo hacia que nos encomienda el CDC a generar un plan de actividades y desarrollos para esa nueva unidad a crearse es el proyecto que hablaba Mercedes en cuanto a la necesidad de hacer un relevamiento en la universidad de saber qué cómo y dónde nos estamos formando en el campo de la salud mental y en este momento el relevamiento empieza por el área si bien tomamos aleatoriamente unas dos tres facultades fuera del área para poder hacer un pequeño cotejo porque es un proyecto piloto y para empezar a tener datos a ver hacia dónde son las líneas a construir con el nuevo paradigma y con una perspectiva de derechos humanos entonces nada el consejo directivo central su resolución es larga si la quieren ver es del 23 de junio del 2020 y me parece que nos abrió camino a un lugar donde tenemos que seguir trabajando y es entre todos porque también este proceso de esta nueva ley implica el constructo de conocimientos con los sectores organizados de la población que están trabajando en el campo de la salud mental entonces bueno bienvenido para mí es una alegría porque hace muchos años que venimos trabajando en esto con distintas maneras de encarar y creo que hoy si bien falta mucho por implementarla y estamos lejos de una verdadera inclusión social sin estigmas y que todos puedan estar incluidos socialmente con estudios con trabajos con un derecho a una atención diferente con una vivienda con su autonomía estamos camino a ello por lo menos dentro de la formación de la universidad que como decía el rector el 80% de los nuevos conocimientos y la investigación sigue siendo de la universidad de la república no sé si Mico tiene preguntas o si alguna del pleno se van levantando la mano y van pasando bien tenemos acá algunos comentarios me siento acá para que me vean allá pero bueno tenemos hay saludos de Paisandú de Salto y voy a leer el primero como para para intercambiar después hay otro que lo dejo para después bueno escribe Paribanú Freitas de saludos de Salto y desde el centro de atención en psicología afirmativa LGTBI dice es triste lo residual que es la política de salud mental a nivel de las políticas de salud la escasez enorme de recursos humanos particularmente en psicología la ausencia de interdisciplina real sin las jerarquías de la psiquiatría como práctica y conocimiento rector y las otras disciplinas como auxiliares tutelados ni que hablar del presupuesto históricamente asignado y las causales que permiten llegar a la posibilidad de atención psicológica casi todas de tercer nivel rehabilitación es un comentario y si por último hay un aspecto que la psicología tiene que poner sobre la mesa acerca de sí misma la base de evidencia que tienen o no diferentes estrategias de trabajo y estamos llenos de pseudociencias un poco ese era el primer comentario de Paribanú y después otros más después hago los otros pero dice personas con IAE con intento de autoeliminación que ingresan por emergencias privadas y públicas tienen alta en dos días y viendo un profesional recién a los 21 días hay servicios donde se agendan entrevistas a colegas a la psicología cada 20 minutos este es un primer comentario que lo pongo acá sobre la mesa no sé quién lo quiere tomar acá de las panelistas o los panelistas creo que el rico puede ser uno un buen candidato todos son varios si son varios no pensaba capaz que alargar una hora y después en todo caso como quieran como quieran los leo todos tenemos otro de un compañero de la comisión que es Luis Jiménez que como internante de la comisión de salud mental de la facultad de psicología me parece muy importante la realización de esta mesa evidencia la importancia del abordaje de la temática para la universidad por otros compromisos no pude estar presente allí pero lo he seguido desde la web quería plantear una cuestión que me tiene especialmente preocupado ayer en la cámara de diputados se dio media sanción a una ley que habilita la manifestación de voluntad anticipada para la internación de personas con problemas de adicción a drogas por este proyecto de ley sin intervención de la justicia los que la firman quedan sujetas a la posibilidad de la internación en un centro de tratamiento si así lo consideran los médicos a cargo también queda sujeto a ellos la posibilidad de mantener la internación aún contra la voluntad del implicado quien no tiene la posibilidad de revocar lo que en su momento consintió parece evidente la contradicción con lo estipulado en la ley de salud mental y en la de derechos y deberes de usuarios y pacientes y ahí deja plantear una pregunta ¿debemos considerar esta media sanción como una señal de retroceso a los esfuerzos para avanzar en un paradigma de atención basada en derechos? y ahora voy a preparar otros comentarios para ver quiénes son porque hay gente que escribe que no está bien identificada entonces ahora los comparto bueno en realidad salvo esta era una pregunta las otras salvo esta que era una pregunta la de Luis Jiménez las otras eran afirmaciones comentarios respecto a lo que plantea Luis sí yo creo que sí que es un retroceso al menos contradictorio con el proceso lo segundo que quiero decir es que no me deja llamar la atención en el paso del tiempo cómo quedamos atrapados por el nivel terciario de atención intervención y no complejizamos de vuelta yo creo que lo que está en cuestión es la el otorgamiento de verdad al concepto de salud mental y no problematizarlo y como problema todos entendemos que no es un obstáculo una piedra sino la multiplicidad de sentidos que puede tener y estrategias de abordaje entonces creo yo que como hemos hablado mil veces con Mercedes el nivel primario y secundario la prevención la promoción el trabajo en la comunidad el trabajo en la familia es como un territorio que está de suyo pero parece que no no tiene ese touch de gloria todavía ¿no? vende menos también pero es ahí me parece donde donde se juega el gran partido y respecto a lo que dijo Pari Banu a ver si alguien me ayuda porque dijo Pari Banu hizo una mención a esto a esto a lo de terciaria no tengo más comentario no no obligo a nadie tomo y no obligo algo más sí bueno les agradecemos me sumo los agradecimientos que ya les hicieron yo tenía una pregunta para el rector en principio el tema bueno lo que comentó Mercedes de lo que está trabajando el área vinculada a la unidad integral de salud mental bueno plantea los titulares que manejo por el trabajo de la comisión asesora de un trabajo interdisciplinario trans servicio ¿no? en esa lógica y nosotros y nosotras de la comisión venimos pensando en línea con esto o con lo que se vaya a desarrollar también sabemos que hay otros la CSEAM está pensando algo también en esta línea y algunos compañeros acá de facultad también de la posibilidad de crear programas integrales temáticos en esta línea ¿no? o sea creo que la unidad integral es una orientación en ese sentido y bueno lo que veníamos trabajando de la comisión asesora también me consta también por el trabajo más extra académico gremial que esto está siendo un debate hoy en el CSE entonces nada quería conocer tu opinión en cuanto a la posibilidad de en la línea bueno si pensamos la universidad como tal cual tú lo contextualizabas y la lógica esta de trabajar en las fronteras del conocimiento y desarrollar modelos en la línea de lo que decían rico que sean pilotos y que puedan servir para mostrar cosas que podamos hacer alternativas esta idea de los programas integrales o de espacios centrales como de desarrollo sería como muy importante ahora me consta que no es tan sencillo entonces nada quería saber como tu parecer en torno a eso que me parece que fue la línea de lo que comentaste y que es en algo que en términos más programáticos nos serviría para ubicarnos como facultad gracias Nicolás a ver la respuesta tiene dos partes la primera a riego de ser obvio es que los programas integrales a mi entender constituyen un aspecto de desarrollo universitario medular importante y lo hemos debatido en otro contexto y además adelantó opinión al respecto entiendo que la noción de programas integrales no tiene por qué tener un anclaje territorial como tienen hoy los que tenemos obviamente el más conocido o los que tienen mayor porte como puede ser el Apex o el PIN en particular de hecho por ejemplo habíamos pensado en algún momento y llegamos a presentar en la ley de presupuesto quinquenal del 2020 ese 2020 que parece tan lejano la posibilidad de tener por ejemplo programas integrales vinculados a situación de privación de libertad que es justamente un programa sería un programa integral pensado desde una temática y no desde un territorio en particular para mí ellos son insumos para el desarrollo universitario claves y que deberíamos seguir fomentando mi impresión es que ellos no están en debate en la universidad porque están en debate porque no tenemos solución clara es cómo dialogan estos programas con nuestra estructura que son cosas distintas o sea nosotros en la universidad nadie discute por lo menos abiertamente hasta donde tengo conocimiento la necesidad de tener espacios de encuentro interdisciplinar o la necesidad de construir programas integrales que combinen formación con investigación y extensión desde una mirada que también trasciende la disciplina o los servicios lo que no tenemos una respuesta clara es cómo construir institucionalidad universitaria que no implique un nuevo servicio una nueva facultad esa es la respuesta del problema entonces yo diría que para mí no todo lo contrario si el área por ejemplo planteara la necesidad de un programa integrado de salud mental y un diseño académico razonable no veo problemas de restricciones a eso el problema adicional es eso donde si tenemos discusiones y donde yo por ejemplo no creo en algunas soluciones que es bueno la forma que tenemos que hacer para incorporar estos programas a la estructura universitaria es como reproduciéndole lo que no tiene que es un esquema de gobierno tipo facultad que son cosas totalmente distintas y a mí me parece que tenemos que lo que tenemos que hacer es exprimir nuestra capacidad de innovación y pensar que esta facultad universidad ya no es una federación de facultades y que hay situaciones meso a nivel institucional a la que el tema buscar una solución pero la solución no es recrear lo que no tenemos por ejemplo estudiantes programas que no tienen estudiantes que tengan delegados estudiantiles programas que no tienen egresados que tengan delegados egresados porque ahí es donde empezamos a tener dificultades no porque esté mal sino que se vacían hoy tenemos un problema en que muchos de los programas muchos de los ámbitos que han definido delegaciones de los órdenes no están llenos de los órdenes yo más no entiendo por qué porque es muy demandante desde el punto de vista de esta cuestión mi punto es de punto de vista conceptual y universitario no tengo ninguna duda que tenemos que seguir avanzando en la construcción de nuevos programas integrales salud mental porque es perfectamente uno de ellos la discusión luego es cómo hacemos que estos programas se inserten en esta estructura o en nuevas estructuras que tenemos que crear sin caer en lo que para mí es cierta rutina mental creemos la misma estructura a todo y con una especie de ley de isomorfismo todo lo que tiene la Universidad de la República tiene la misma estructura de gobierno y yo creo que es donde tenemos una dificultad distinta pero bien distinta a la otra porque al final del día el PIB existe APS existe y hay otra iniciativa que sigue existiendo es cierto que los enubres tenemos más dificultad para que de la nuestra estructura actual pero esas innovaciones académicas siguen siendo válidas el tema es la otra es cómo lo vamos a incorporar en la estructura universitaria Gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien acá en la sala? ¿El micrófono? Selva Luz primero hace una pregunta más específica vinculada al trabajo en situaciones tóxicas que después podremos conversar con la comisión asesora pero dice hablan del tiempo de pandemia pero el problema de la salud mental hace mucho que está y que nadie ayuda a sus funcionarios eso era un comentario y después María de Paisandú que le pedimos ahí que nos comentara porque a veces el chat queda con otro nombre comenta en los ámbitos de trabajo es catastrófico la falta de cuidados en salud mental pero la sobre medicación que sigue siendo el factor predominante es la solución después se sigue siendo negocio la buena atención en salud mental y los mismos profesionales la promueven y luego termina dice derechos en conocimiento sobre la salud mental que son las enfermedades la buena comunicación con el individuo de la familia los vecinos todo el contexto en esa área dejar de lado el modelo hegemónico incluir a la sociedad siendo partícipe en su salud dejar de ser asistencial en el caso de médico psiquiatra para sacar fecha es necesario tener conocimiento del sistema y si no los conoces no llegas a obtener la medicación un poco por ahí esos comentarios yo soy una cosa muy simple puedo opinar al respecto lo que sí queda claro que en esos planteos que aparecen ahí lo que está predominando es una mirada muy hegemónica y muy del modelo que no queremos promover de algún modo salir de eso porque no está donde los resultados que se necesitan creo que es por lo que todos de alguna forma estamos intentando trabajar fuertemente en esto de cambiar este modelo que está porque no podría ser o no sería bueno el seguir con un sistema que no está dando respuesta a los problemas que la gente está teniendo entonces es lo único que podría opinar al respecto de esto que estoy visualizando que tiene que ver con el funcionamiento del sistema y el cómo se aborda las alimentaciones del sistema yo creo que los saberes los saberes técnicos los saberes provenientes de una institución como la Universidad de la República del punto técnico yo creo que son fundamentales eso sin lugar a duda la experiencia mundial muestra que el encuentro con el otro es irreemplazable en estas estrategias y el encuentro con el otro no se reduce a los saberes técnicos lo que quizás nosotros tenemos que aprender desplegar construir de la Universidad es no me sale el término es poder darle un plano de visibilidad a las estrategias de trabajo con otros y a las construcciones llamémosle dispositivos con otros comunitarios en estos procesos de abordaje de lo que podemos determinar salud mental yo creo que es clave esto ha pasado en el mundo entero hay mucho investigado al respecto de hecho hay rupturas en corriente en torno a la psicología hay quiebres de corrientes teórico técnicas a partir bueno un clásico es el hospicio de la Mercedes con Quillón Rivier y la huelga y como ahí se produce toda una nueva discursividad y toda una nueva estrategia pero esto lo podemos descubrir en la borde en Argentina o no podemos ir a Francia y descubrirlo o podemos irnos mucho más dejo con Lang Cooper a Italia en los 70 todos han sido a devenires de acontecimientos históricos sociales que nos enseñaron como si fueran un libro abierto no escrito que ciertas afectaciones de orden social y otras dimensiones múltiples han generado posibilidades de nuevos pensamientos y estrategias específicamente técnicas de abordaje a la patología entonces yo pensaba bueno ¿dónde está ese espacio en nuestro modelo? ¿no? ¿cómo pensarlo? ¿no? qué lindo es ir a una policlínica en el medio de un barrio para instrumentar este plan sé que hay una pregunta mágico ahí en la sala alguien que quiera hacer algún comentario me olvidé de decir que esto que acabo de decir es un robo que le hice a a un amigo que murió hace muy poquito que es un integrante muy importante de esta movida que se llama Miguel Escapulcio que fue un profesor que nos marcó para toda la vida a muchos de nosotros y de esos profes que además nos enseñaron a ser profesores porque terminamos siendo pudiendo ser amigos ¿no? como también se aprende en la afectación social buenas tardes a todas a todos bueno mi nombre es César Rabadán soy estudiante de la UNAM de México la Universidad Nacional Autónoma de México egresado de la Facultad de Psicología y bueno antes que nada yo quiero tener bueno darles una felicitación a la Facultad de Medicina de Psicología y de Enfermería sobre todo por promover esta semana importante y darle una atención prioritaria un lugar prioritario a la salud mental y bueno sobre todo de todo lo que han estado platicando aquí y sobre todo los comentarios y las observaciones que hicieron bastante puntualizadas yo tengo una pregunta acerca de cómo poder pugnar y cómo poder brindarle una un lugar más prioritario a la salud mental debido a todos a todos aquellos a todos aquellos problemas que aquejan incluso que ponen en riesgo la vida de muchos y muchos que bueno incluso lo podemos observar actualmente en lo de la pandemia cómo poder pugnar y cómo poder abordar desde incluso edades tempranas enseñar y sobre todo cuidar de la salud mental cómo poder hablar de la salud mental con niños con personas de la tercera edad y sobre todo cómo poder encontrar mejores estrategias pedagógicas para poder hablar y cuidar de la salud mental cuando estamos hablando me quedé pensando en cosas que ha planteado en reuniones Rodrigo Arín el rector respecto a tu preocupación sobre la salud mental asociada con la pandemia que a mí siempre me llamó la atención de un economista que insistentemente bueno me hago algunas ideas de por qué pero cómo trajiste tantas veces al seno de la universidad y yo me quedaba pensando porque ahí en este encuentro que tenemos decanos decanas y directores y directoras en el ámbito del consejo directivo central de la universidad hay una diversidad tan grande experiencial y formativa que este creo que que no podemos naturalizar tan rápido que podamos estar hablando sobre la salud mental cuestión que a la salida de la dictadura para nosotros en la formación psicológica era muy extraño porque veníamos de un ministro que creo que era economista este que decía que el loco era una flor que había que esperar que se secara ¿no? entonces este trabajar en la universidad políticamente ¿no? políticamente en el sentido de la política del co-gobierno la política universitaria de las estrategias de las funciones universitarias este yo creo que nosotros no debemos creer que eso es natural yo creo que acá han habido procesos múltiples en todos nosotros y bueno la pandemia me parece que instaló una novedad atroz que también nos hizo este yo veía cuando Nicolás iba a leer lo que ponían este a través de YouTube y decía bueno acá hay otra modalidad que está en juego nuevamente ¿no? estamos leyendo otros espacios que no los vemos que son bienvenidos que son necesarios pero que bueno a mí me faltan los cuerpos me faltan los cuerpos para ver qué hacen los brazos las piernas cuando están hablando porque me están diciendo algo también entonces creo que tiene que haber frente a tu pregunta una integralidad de las de las de los abordajes y cuando fuiste hablando de de proceso evolutivo en un momento hablaste de de la vejez y recordé capaz hay que acompañarlo hablar con los compañeros que están trabajando en psicogerontología acá que tienen estrategias muy novedosas que además la inauguraron justamente aprendieron de la pandemia ¿no? bueno estaba este equipo docente no me acuerdo qué más planteaste no sé si si claro bueno la pandemia también evidenció sobre todo la importancia de la salud mental en todas las esferas sociales que aborda al ser humano lo político lo económico incluso lo cultural sin embargo vaya aquí en Uruguay la la ley de salud mental ustedes pugnan por una atención comunitaria una atención comunitaria entonces es bastante importante tener en cuenta sobre todo cómo las personas en cuanto a su individualidad y sobre todo su colectividad con los grupos sociales a los que llega a pertenecer se tienen que tienen que velar incluso tienen que prestar como lo mencionaba al rector una atención bastante puntual incluso importante en la salud incluso en la salud mental hablar de salud mental no solamente es hablar de qué es lo feliz y qué es lo triste también hay que hay que hay que priorizar y sobre todo hay que brindarle una atención muy importante sobre todo a la cómo poder cuidar cómo poder atender incluso cómo poder darle un impulso y sobre todo un reforzamiento en cada uno de los aspectos que le competen a todas y todos y eso sería todo muchas gracias no sé si hay alguna pregunta más ahí acá yo me quedé pensando en algunas cuestiones que fueron surgiendo y que comentaba en la lectura Nicolás está claro el compromiso universitario en estos nuevos procesos hacia un viraje a un nuevo modelo paradigmático en cuanto al campo de la salud pero está claro que no es una responsabilidad solo de la universidad nosotros acá tenemos otro plano que es el el plano estatal de políticas públicas en salud mental este del estado donde este podemos decir que tenemos votada una ley y que al día de la fecha no está cabalmente implementada este donde no tiene un presupuesto este que acompañe el proceso de cambio que esto implica y que este sabemos y hemos este avanzado en en algunas cuestiones donde este podemos señalar que en algunas ocasiones hay como un retroceso en cuanto a la implementación en lo que se había avanzado este muchos de los equipos como los plantea la ley interdisciplinarios en el primer nivel de atención han sido desarmados este apostando a un tercer nivel de intervención en estas nuevas gestiones y eso lo vemos este claramente el decano decía la promoción en salud mental el primer nivel de atención este no es rentable y esas cosas fue este o por lo menos desde que yo entré a esta facultad las cosas que siempre este atravesaron las discusiones en nuestra formación de que era aquello lo que este teníamos que intertar cambiar ¿no? porque no necesitamos esperar estar enfermos este para que puedan intervenir este en cualquier acción en el campo de la salud entonces están claros que las políticas de promoción y de prevención este han tenido una cierta desacumulación en función de lo que indica la ley entonces acá hay como un doble juego ¿no? esto que que planteaban en el chat no conseguimos el psiquiatra la mutualista no tener este donde también nosotros necesitamos forjar desde otros sectores de otros campos y yo creo que la organización este la sociedad civil este los movimientos de usuarios que participan en esto también están trabajando en ese sentido este y la universidad acompasa en estos procesos también pero este es muy sensible hablar de salud mental cada país tiene la salud mental que se merecen dicen algunos otros amigos este porque también dependen de un modelo económico político y social este y de las políticas que se dirigen hacia esa acción y en este sentido hay algunas cosas que han quedado como más claras este nada no quería dejar de remarcar esto por algunos comentarios que que me quedaron ahí como como emergentes para analizar paso la palabra alguna pregunta más bien solo saludar este hubieron entre 25 30 personas acá en el canal de youtube a quien le saludamos y queríamos saludar a Mirlane de Brasil que manda saludos este y y a Claudia de Avellaneda Buenos Aires que también psicóloga social que manda saludos a la mesa o sea cumplimos con con este este saludo internacional a quienes se conectaron por youtube bueno este vamos a ir dando por cerrada esta mesa este agradezco a Rodrigo que haya venido este el rector de la universidad de la pública Rodrigo Arín a Mercedes Pérez la decada de la facultad de enfermería compañera del área de ciencias de la salud Alejandra Bereslaki que moderó delegada de ingresados en el consejo de facultad de psicología a Nicolás Rodríguez docente del instituto de psicología social y bueno a los compañeros y compañeras presentes muchas gracias este nos vamos viendo eh a seguir trabajando c'est la hula gracias